¡Cosatela, Olímpica! ¡Vací, latela! ¡Con fe! ¡Vací, latela! ¡Con fe tiene el carnaval! ¡Señoras y señores! ¡Que damos la bienvenida a su majestad! ¡A nuestra fruta del carnaval 2017, Repi Mendoza! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estamos lanzando la canción oficial del Carnaval de la Reina con Basur Torrestar, ganadores del Congo de Oro del 2016. La canción se llama Basila de la Confesa y espero que todos se la puedan escuchar desde ya porque es una canción popular, verbenera y una canción por supuesto bastante hermita. Basur Torrestar no solamente se ganó el Congo de Oro sino que Basur Torrestar tiene una propuesta diferente, una propuesta moderna siempre conservando nuestras tradiciones y esto es lo que trata Plansmar este carnaval, es un carnaval diferente que va a volver a lo popular, un carnaval que va a volver a la calle y Basur Torrestar representa eso al 100%. Basílatela 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 Fuente a frente de laOSHIT arrallada para los demás del camino Basílatela Mapiletela cuc Ma Hu Gracias por ver el video.